Con las eliminatorias en pausa y después de la agónica victoria de Brasil ante Perú de visita, se ha viralizado un video donde se ve a Neymar y Marquinhos practicando la jugada del gol con la que vencieron a Perú. Neymar al córner justamente el mismo lado buscando a Marquinhos, quien peina el balón pero en la práctica fallaba el gol. En jugada calcada marcaron el tanto ante la selección de Perú, Neymar al cobro Marquinhos anticipando a todos para peinar el balón pero esta vez sí anotando el tanto que significó la victoria para Brasil. Un video que nos deja claro que el gol de Brasil no fue pura coincidencia sino que es el resultado del plan que armó Neymar junto a Marquinhos. Ya hablando de Neymar, el brasileño ya se encuentra en tierra saudí y puede protagonizar su debut este día viernes donde Lal y Lal disputa un nuevo partido de la liga saudí. Todavía no está confirmado el debut de Neymar pero es muy probable que pueda sumar minutos en su nuevo equipo y protagonizando así su tan esperado debut en Arabia. Y mientras espera el debut de Neymar en Arabia, Karim Benzema sigue marcando goles con el Itihad. El francés marcó el único tanto en la victoria de su equipo y lo hizo de manera peculiar, marcando con la rodilla ante la salida del portero.